¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy les voy a preparar una receta de esas para el día a día. Ya sabe usted, señor, señora, que siempre es un dilema de qué voy a hacer de comer hoy. Bueno, pues esta es una excelente opción porque es sencilla, lleva ingredientes fáciles de conseguir, sencilla, rápida y sobre todo, deliciosa. Vamos a preparar unos bistecs rellenos de puré de papa, así como que en jitomate. Bueno, ya no le cuento más, empecemos con la receta bistecs rellenos de puré. Vamos a empezar con el puré de papa. Fíjense, aquí tengo ya las papas cocidas y hechas puré. Son dos papas medianas que pesan 400 gramos. Y bueno, aquí le vamos a agregar sal. Las papas las cocí sin sal, las pelé y las aplasté con el tenedor. Pimienta, por supuesto. Y aquí en el puré vamos a añadir apio finamente picado. Esta es una rama de apio pues grandecita. Son digamos unas 3 o 4 cucharadas de apio finamente picado. Y también agregamos una cucharadita de cilantro picadito y ya simplemente mezclamos. Y este es el momento ideal para probarlo, para que sientan si requieren más sal o quieren más pimienta y así. Esta receta también la pueden hacer con bistec de puerco, por ejemplo, o con pechuga de pollo, así en milanesa. Bueno, pues vamos a salpimentar cada bistec. Lo salpimentamos por los dos lados. Y ahora colocamos un poco de puré. Miren, le podemos dar forma al puré. Obviamente tenemos las manos perfectamente limpias. Ya simplemente enrollamos. Y con un palillo los vamos a asegurar, para que no se vayan a abrir a la hora de que los cocinemos. En este sartén ya hay aceite caliente que cubra bien todo el fondo del sartén. Y vamos a colocar cada rollito de carne con el palillo, o sea, con el cierre hacia abajo. Y los vamos a dejar así, de ese lado, hasta que se empiecen a dorar, que se sellen bien. Miren, apenas un par de minutitos. Y los volteamos. Miren qué rico se ve. Y miren, ya que se doraron del otro lado, voy a bajar el fuego, que quede así bien bajito, para que no se me queme lo que va a quedar en el sartén. Y los rollitos los voy a sacar, y los colocamos en un plato. Los vamos a reservar un momentito. Y miren, aquí en lo que quedó en el sartén, vamos a acitronar cebolla. Le volvemos a subir al fuego. Es media cebolla pequeña. Miren, esto cafecito que se ve de la carne que hicimos, es lo que le da la pura sabrosura. Cuando la cebolla ya se suavizó, ¡ay, esto huele riquísimo! Vamos a integrar jitomate picado, así en cubitos. Es medio kilo de jitomates. Sal. Pimienta. Y ya ven que le pusimos cilantro al puré. Bueno, pues para que todo vaya en armonía, también aquí una cucharadita de cilantro picado. Lo tapamos y bajamos el fuego, que quede a fuego medio. Miren, después de unos cinco minutitos más o menos, vean esta ricura. No, esto es delicioso. Así de sencillo como lo ven y que dicen, ¡ay, no tiene tanto chiste! Oigan, esto es riquísimo. Y ahora miren, aquí tengo los rollitos y los vamos a poner en el sartén donde tenemos el jitomate. Pero ya les quité el palillo. Este paso es muy importante para que no vaya a ocurrir ningún accidente con el palillo. Y los colocamos en el sofrito de jitomate, igual, con el cierre hacia abajo, para que no se vayan a abrir. Los tapamos nuevamente. Recuerden que tenemos el fuego bajo. Y los vamos a dejar aquí cinco minutitos y ya van a estar listos para servir. Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Fernanda de Laís Cocinando para... Amigos, vamos a probar estos deliciosos rollitos que nos preparó Fernanda Que deben de estar suculentos porque desde que los estaba platicando yo dije, ¡eso yo lo quiero probar! Oigan, miren, la pinta que tienen en primer lugar, o sea, está buenísimo. Miren cómo se ve el rollito ya, así que le cortamos un pedacito. Vean esto. Díganme si no está muy cookies y muy apetitoso y antojable. Y luego con el sofrito de jitomate y todo, o sea, así, así. Y pues ya te lo comes. Oigan, de verdad que está muy bueno. Y ¿sabes qué? El relleno de la peli. El relleno del puré, ¿cómo se llama? Apio, puré de papa. El apio que le puso Fernanda al puré, se siente crujiente, delicioso. Y le da un sabor extraordinario al puré de papa. O sea, el puré de papa con apio, el apio se siente muy fresco. Muy fresco en este platito. Es que está riquísimo. Y luego con el jitomatito, ¡uf! Delicioso, la verdad es que es un platillo redondito, rico. Delicioso y el sofrito queda tan delicioso también. Porque ahí quedó todo lo pegadito de la carne y todo eso. Quedó en el sartén y eso mismo lo utilizamos para el jitomate. Esto es una chulada. Riquísimo, riquísimo. Y todo tiene sabor. Sabe a pimientita deliciosa. El jitomate, el cecito, todo. Está fantástico para invitar a alguien especial a comer o a cenar. Está fantástico. A su suegra. Riquísimo. Buenísimo. Oigan, amigos, pues una receta más de las buenas, de las especiales de Fernanda Verley. Para quedar bien con la suegra, con el suegro, con el jefe o con los miembros de la familia, ¿verdad? Para complacer a su familia. A toda la familia. Si les gustó, regalenle un like, suscríbanse, púchenle la campanita para que YouTube les avise cuando Fernanda Verley sube un video más. ¿Y qué más, Fernanda? Señor, señora, ¿quiere una comida rápida, fácil, deliciosa, que apantalle? Pues, ¿quiere usted apantallar a su familia, al amigo, a la suegra, al jefe? Estos rollitos de carne son excelentes. Y lo más importante, ya saben ustedes, que el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es.